Nos acompaña Juan Manuel Rodríguez Barrigón, director del curso Licenciado y Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura. Juan Manuel, ¿por qué se ha decidido hacer este curso? En este curso de verano se inscribe en una línea inicial en la edición anterior en materias de seguridad. El año, la edición pasada, se abordaron cuestiones de seguridad energética en el ámbito europeo y a nivel global y este año se ha optado, a la vista de los problemas sobresalientes que destacan en la actualidad, pues se ha optado por una visión propia de la seguridad y los problemas asociados a los conflictos internacionales. Para ello se va a abordar cuestiones de orden panorámico, porque son análisis generales de situación sobre los conflictos internacionales más próximos a Europa y las consecuencias que ello tiene para nosotros y los estados propiamente europeos. Para ello también se va a acompañar el tratamiento de la materia con una visión de la propia, es un problema estrictamente jurídico, de las intervenciones y la responsabilidad de proteger en el orden internacional, cuestión de extraordinaria complejidad, dados los condicionantes políticos que subyacen a la misma y sobre todo la, en ocasiones, disfrazada voluntad de interferir en el resultado de los conflictos a través de estas intervenciones que tienen como causa humanitaria. Junto a ello se van a tratar también otros componentes actuales de riesgos y amenazas, las crisis humanitarias que ello provoca y que estamos conociendo a día de hoy y sin olvidar tampoco lo que está ocurriendo en el espacio latinoamericano. Para ello hemos dispuesto una mesa redonda en la que se abordarán cuestiones de conflictos y sobre todo, esto es relevante, situaciones de post-conflicto que se están desarrollando a través de diferentes acciones en el ámbito de América Latina. Sin olvidar, lógicamente, que como uno de los riesgos y amenazas que tenemos latente y sobre todo se convierte en muy actual en ocasiones, el ineludible terrorismo internacional. Pero hemos querido otorgar un sesgo singular dentro del curso a una cuestión que está referida a todos los temas de género en relación con los conflictos y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Para ello se abordará de forma exclusiva durante una jornada cuál es el papel que tienen estas cuestiones en los conflictos en la actualidad y sobre todo el papel que está desarrollando en determinadas situaciones post-conflicto y que está promocionado desde ámbitos internacionales. Ciertamente es una cuestión de relativa antigüedad en la sociedad internacional en su tratamiento pero que está reviviendo en los últimos meses de forma actualizada y sobre todo la pretensión última era que, alejando este tema de ámbitos extraordinariamente especializados donde tienen su tratamiento, lo propongamos dentro de un curso de verano para que nuestros alumnos puedan participar en los debates y además comprometer la difusión de las realizaciones que se están conociendo y también las propuestas que están barajándose. Y finalmente, como consecuencia de los conflictos internacionales, las graves crisis humanitarias, se van a abordar también los problemas de las crisis migratorias que conocemos en Europa. No solo bajo un planteamiento analítico de la realidad de los refugiados sino reflexionando sobre la oportunidad de transformar el derecho de la Unión Europea con vistas a dotarnos de una respuesta eficaz a los problemas que vienen asociados a los refugiados. Ciertamente, en el mundo que conocemos en nuestros días, hay una cierta confusión entre crisis de refugiados y crisis migratoria provocada en buena medida por las motivaciones que impulsan al desplazamiento a las personas. Sin embargo, su tratamiento en todo caso debe realizarse y la reflexión debe caminar en esa dirección con vistas a que en todo caso el reconocimiento y protección de los derechos humanos sea efectivo por una parte y además los valores europeos se implementen adecuadamente dentro de esta gestión. Gracias por ver el video.